Nos encontramos en el Teatro San Mil con los modelos de Belancasar, en este caso con el cantante Ernie Ojeda. Cuéntanos que nos sienten preparados para el día de hoy. Hola Daniela, ¿cómo estás? Encantado. Bueno, súper contento de estar acá compartiendo con la academia Belancasar, ya que son un equipo que me han brindado un apoyo excelente y bueno, agradecido, súper feliz de todo lo que voy a hacer y el número que les voy a presentar, espero que todos los disfruten, que la pasen súper bien y nada, vamos a darle la expectativa a ver qué es. Vamos a estar aquí compartiendo con nosotros. Enero, vamos a estar dedicándonos como hoy contigo. Mira, yo manejo lo que son los géneros urbanos, vamos a disfrutar un poquito de un merengue muy explosivo y también de reggaetón. Así que, y mucho baile también vamos a tener en escena y bueno, que sea lo que Dios quiera, entonces sé que todo va a salir muy bien y la idea es que todos disfruten de mi música. ¿Y tus redes sociales, por favor? Me pueden seguir en todas las redes sociales como Ernie Ojeda, ¿ok? Ahí me consiguen, bueno, YouTube y Facebook son Ernie Ojeda sencillamente. Bueno, este es el cantante del día de hoy. Muchas gracias, espero que lo disfruten. Bye. Visítanos.